Música Da comienzo esta primera gala del Deporte Militar. Una gala muy especial, pues coincide con el 40 aniversario de la creación del Consejo Superior del Deporte Militar. Lo que se hace en el Ejército salga fuera de los muros de los cuarteles y trascienda y vaya más allá y se conozca en la sociedad todo lo que se hace en el Ejército y en las Fuerzas Armadas, que es mucho y muy bien. Música El Ejército de Tierra con el que comenzamos la entrega de galardones y en representación del Grupo Militar de Alta Montaña, nos gustaría contar con la presencia del Brigada Don Adriano Martín Cofreces. También solicitamos la presencia de los soldados Don Diego Romero Fraga y Don Carlos Arevalo López. Música Por la Delegación de Vela de la Armada nos gustaría contar, por favor, con la presencia del Capitán de Navío Don Enrique Pomares Moreno y la marinero Doña Carmen Rosales Núñez. Distinguimos al Equipo Nacional de Péntalón Naval. Música Por parte del Péntalón, Péntalón Aeronáutico, solicitamos la presencia del Equipo Nacional, por favor. Nos trajeron un trofeo de todo el mundo y todas las elecciones del Fair Play para España. Música Don Luis Alberto Hernández Alzaga Y en la disciplina de esquí de fondo y biatlón, el Guardia Civil Diego Ruiz Asín. Música Tuve la oportunidad de participar en la disciplina de triatlón y guardo un hermoso recuerdo de mi experiencia en los Juegos. Música La distinción honorífica del Reservista de Honor del Ministerio de Defensa. Don Fermín Cacho Ruiz. Música Don Javier Fernández López. Patinaje artístico. Recoge el premio su padre. El subteniente, don Antonio Fernández Moreno. Música Doña Ruth Beitia Vila, atletismo, salto de altura. Música Don David Calz Figueroa, piragüismo. Música Reservista de Honor del Ministerio de Defensa. Don Vicente del Bosque González. Música La selección de jugadores de España que nos dieron un primer campeonato mundial de fútbol del deporte militar. Música Tenemos la gran suerte de poder contar con la presencia de algunos de sus integrantes. Música Unas fuerzas armadas que cada día se mejoran, se superan y lo hacen también con el deporte. Música 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 Música